Las barreras epidemiológicas desde hace mucho tiempo ya no existen con la globalización, así que el coronavirus iba a llegar a Chile. Hay que tener calma, no va a pasar nada más terrible. Vacunarse contra la influenza es una de las mejores medidas que podemos tener, ya que vamos a evitar que se propague la enfermedad, la influenza y confundirla con el coronavirus para poder detectar si es o no es, porque son enfermedades muy parecidas. Ya presenta fiebre, mayor a 38 grados, dificultad respiratoria leve, malestar general y de a poco van agravándose los síntomas hasta llegar a una enfermedad respiratoria un poco más aguda y con ya espectoración y problemas respiratorios. ¿Cuáles son las principales recomendaciones a la comunidad para evitar este tipo de contagios? Estar tranquilos, lavarse las manos todas las veces que puedan, al tener contacto en lugares públicos, en la micro, al llegar a la casa, mantener una higiene de manos bastante profusa. Si estamos en lugares con mucha gente, con aglomeraciones de personas, tratar de evitar, si es absolutamente necesario ir, pero si lo podemos evitar mucho mejor, al estornudar o al toser, taparnos con un pañuelo desechable, con el codo, pero no con la mano, porque la mano va a pasar el contagio a otras personas. Básicamente es eso, son las mismas medidas universales que se toman para todo tipo de resfriado e influencia. La diferencia está en que, bueno, como es una cepa nueva y todos no tenemos vacunas, da un poco más de susto, pero no hay que alarmarse demasiado, no va a pasar nada terrible. ¿En ese sentido el índice de mortalidad que presenta esta enfermedad no es tan alto como otras, como el antivirus, por ejemplo? Lo que pasa, por ejemplo, el índice de mortalidad que presenta el coronavirus hasta el momento es más bajo del que presenta la misma influenza. Pero, como es una enfermedad nueva, da un poco más de miedo. Pero tiene básicamente el mismo flujo, por eso es importante que las personas que están dentro del grupo de riesgo de contraer influenza, sí se vacunen contra el coronavirus, que son los niños hasta los 10 años, porque se expandió la edad, ahora es hasta los 10 años. Todas las embarazadas, independiente de las semanas de embarazo que tengan, los enfermos crónicos y los mayores de 65 años. Ellos tienen que vacunarse apenas comience la campaña para que a fines de abril ya estén vacunados y, por lo tanto, tengan la inmunidad adquirida para la influenza. También les va a ayudar a tener un poco de memoria inmunológica para otro tipo de enfermedad respiratoria. ¿Una de las características de esta enfermedad es que se puede confundir con la influenza común? Con la influenza común. ¿Pero qué señales, qué signos tiene que estar atenta la gente para...? Ahora, si nos pusimos la vacuna de la influenza y empezamos a presentar un síntoma respiratorio, fiebre sobre 38 grados, ya ahí hay una distinción. No debería ser influenza. Igual les van a ser el IFI para la influenza y la PCR específica para coronavirus. Por lo tanto, lo vamos a distinguir más que en la clínica, en los exámenes de sangre. ¿Qué población está más propensa a tener algún efecto más negativo de esta enfermedad? Son los niños más chiquititos, los menores, los adultos mayores, los pacientes crónicos. Son pacientes que tienen un poco más débil su sistema inmunológico y podrían presentar un poco más fuerte estas enfermedades. Un adulto joven, sano, podría presentar coronavirus y tener coronavirus y pasar absolutamente desapercibido, entre comillas. O sea, una hospitalización domiciliaria, tratamiento sintomatológico, porque es lo que hay. No hay un tratamiento para tratar el coronavirus específicamente, pero los síntomas sí en la casa y en aislamiento en su casa mientras pasa el periodo de incubación para que no contagie a otras personas. Gracias. 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 Gracias.